El comisario de la Policía Municipal, Guillermo Marrón, dijo en entrevista que continúa el proyecto de tregua de paz con pandillas. Actualmente se han acordado dicho convenio con 16 de estas agrupaciones. El funcionario de la Policía Municipal agregó que los jóvenes que integran dichas pandillas han colaborado en diversas actividades, como la rehabilitación de espacios públicos que ellos mismos han pintado. Es un proyecto permanente, esperamos seguirlo lo que resta de la administración. Para finales de este mes de marzo estamos por firmar con 8 pandillas más una tregua de paz. Estaríamos abarcando 16 pandillas de las 22 que tenemos detectadas. Entonces ya estamos en crecimiento y estamos tratando de convencer a los jóvenes de involucrarse en esta tarea, en esta tarea que es rescate de espacios públicos. Tenemos varios espacios públicos que ellos mismos ya han pintado, que han tratado de restablecer y que están bajo su resguardo. Y que precisamente el resguardo es para que se conserve de la misma manera en que se entrega. Entonces el programa sigue. Tenemos 12 compañeros, bueno 12 muchachos que están en un centro de rehabilitación donde nos están apoyando las fundaciones como Sol Mar y Leti Coppel para efectos de que reciban una rehabilitación. Hay muchos niños que quieren una rehabilitación, sin embargo sus familias no tienen los recursos económicos para que pagaran un centro de rehabilitación. Entonces nos hemos avalido otra vez de la importancia de la participación de la sociedad, en este caso de las fundaciones, para que nos apoyen en esta loable tarea como es tratar de incorporar el tejido social a muchos jovencitos y jovencitas de nuestro municipio. Para Tribuna Digital informó Guillermin Aguilato.